A dar inicio a estas prejornadas curriculares, tal como había sido previamente anunciado. Para ello tengo a mi lado a los doctores Pedro Angulo, director del CEUS, y al doctor Miguel Ángel Ica, jefe de la Oficina de Calidad, Autoevaluación y Acreditación Académica de la Facultad. A raíz de la preparación para las jornadas curriculares 2013, que se inician este jueves y viernes, 22 y 23 de agosto, es que en estas discusiones y conversaciones, planeando estas reuniones, es que vimos la necesidad de contar con la ayuda de los doctores Angulo y Vilca, para que tengamos una, si se quiere, claridad con algunas ideas centrales, y podamos llegar a estas jornadas con un mejor conocimiento sobre estos temas y el resultado sea, esperamos, positivo. Se les pidió al doctor Angulo y al doctor Vilca que nos preparara un programa y ellos nos hicieron llegar, por supuesto, este, que es el que vamos a presentar esta tarde de 2 a 4. El programa consistiría en una presentación de doctor Angulo con el tema El Modelo Peruano de Acreditación de Carreras y la Educación Basada en Competencias, mientras que el tema que tocaría el doctor Vilca sería Perspectivas para el Diseño Curricular Basado en Competencias y el Modelo Educativo San Marcos. Creo que estos dos temas ayudarán bastante, como les señalaba, a estas jornadas que se nos vienen el día jueves para pregrado y el viernes para el postgrado. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar con la palabra al doctor Pedro Angulo, que le preguntaba cuál era la última, qué estaba haciendo, porque él siempre anda capacitándose en estos temas que son de su interés y me dice, está haciendo un doctorado en Administración de la Educación en la Universidad César Vallejos. Así que, quienes conocemos a Pedro, sabemos de su valía y conocimiento en estos temas y va a ser de enorme utilidad para todos nosotros con seguridad. Entonces, Pedro, por favor, te dejamos para que puedas comenzar tu reunión. También les informo que estamos firmando, el RTP de la Universidad está firmando estas charlas para poderlas transmitir a los que no han venido, como también a los compañeros que están en las estaciones, cuyas jornadas también se realizarán en el miércoles y jueves de esta semana. Un agradecimiento, primero a Dios, por estar acá con ustedes y a ustedes por compartir estos aprendizajes que espero sean de beneficio para estas jornadas, las segundas en San Marcos, que estamos ya realizando. Si prestamos atención a estos aproximadamente 50 minutos que voy a exponer, nos vamos a ubicar rápidamente en el contexto global y en el contexto local de esta situación. Tenemos que pensar que la educación, como todo proceso, no está aislado, no anda solo. Entonces, en el mundo tenemos instituciones macro que dan pautas. Sabemos por nuestra formación en salud, por ejemplo, de la Organización Mundial de Salud. Pero en educación, básicamente vamos a tomar como referencia dos instituciones. Primero, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, quien propugna de que la educación debe ser integral para la vida y durante toda la vida. Educación continua. Y ese enfoque lo toma San Marcos, lo está implementando San Marcos y otras universidades en nuestro medio ya lo han implementado. Pero también hay otro enfoque de la Organización Internacional del Trabajo, la luz por favor, la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice que la educación debe estar en coherencia, en línea, con la productividad y el desarrollo de los países para mejorar la inclusión social de sus personas y su calidad de vida. Y ese es el modelo peruano, que mediante ley lo está implementando CINEACE-CONEO. Ese es el contexto. Entonces, nosotros particularmente propongamos que ambos enfoques son incluyentes. Ambos enfoques tienen que ir. Las Naciones Unidas con UNESCO, ya hemos visto, de educación para la vida, durante toda la vida, educación continua, de las aulas universitarias hacia afuera, a la sociedad. Y, en los últimos años, 1996, la UNESCO toma como referencia un informe internacional hecho por expertos en el tema educativo, presidido por el francés Jacques Delors, que informan a la UNESCO en 1996 y publican todo ese material bajo un tema que es la educación encierra un tesoro. La educación encierra un tesoro. Publicación de la UNESCO. La educación encierra un tesoro. Y, ¿de qué se trata? Plantean la educación. Utopía necesaria. De la comunidad de base a la sociedad mundial. De la cohesión social a la participación democrática. Importante para nuestra reunión. Plantean los cuatro pilares de la educación. Aprender a conocer. Aprender a hacer. Aprender a ser. Y aprender a vivir juntos. Y otros temas, por supuesto. Entonces, las competencias para el aprendizaje de por vida y para la vida. Aprender a conocer. Aprender a hacer. Aprender a ser. Y aprender a vivir. Es decir, de acuerdo a este enfoque, el conocimiento, las habilidades, la actitud y la convivencia. 1998, la UNESCO, esto lo publica a sus países miembros. Y estamos en el 2013 y San Marcos lo hace suyo. Y lo vamos a ver, lo vamos a leer, o ya lo hemos leído en su modelo. Que dice. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte de la comunidad académica internacional, se ascribe al debate y propuesta planteadas en el seno de la UNESCO, referente con la misión y fines de la educación superior para el siglo XXI. En este aspecto, partimos de la recomendación de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, dirigida por Jacques Delors, que concibe la educación a lo largo de la vida, basada en los cuatro pilares. Aprender a conocer. Aprender a ser. Aprender a ir juntos. Y aprender a hacer. Es el punto de partida para el modelo de San Marcos. Y sobre eso gira todo. Como por ejemplo, el aprendizaje centrado en el estudiante. La Declaración Mundial sobre la Educación del siglo XXI, visión de acción UNESCO 98, considera, punto de suspensión, UNESCO. Y de ahí sale el rol del estudiante sanmarquino, que según San Marcos, son 11 materiales que lo tendrán a exposición para los talleres, y de los cuales se tendrá que ver cuál es el rol para el estudiante de medicina veterina. Modelo de San Marcos, cómo define, y es importante para nosotros, cómo define la formación basada en competencias. El enfoque de formación basada en competencias es uno de los desafíos de la educación superior en el mundo, UNESCO 98. Por tal razón, varios países latinoamericanos están trabajando en el marco de esta perspectiva educativa. La concepción de competencias que adopta el modelo educativo San Marcos tiene una visión educativa de formación integral, socio-humanista, formación ética para la vida, que abarca cuatro saberes de la educación. Saber, saber hacer, saber ser, saber vivir. Lo mismo. Los cuatro pilares del informe a la UNESCO. Tuning, por su parte, que nace como una necesidad de Europa para conciliar estudios curriculares, creditaje, competencias, etcétera. Luego se tiende por América. Pero importante saber que Tuning no se centra en los sistemas educativos, sino en las estructuras y los contenidos de estudios. Los sistemas educativos son, ante todo, responsabilidad de los gobiernos. Brevemente, veamos algunos aspectos de lo que viene haciendo Tuning, sobre todo en América, de la cual la Universidad de San Marcos es uno de sus miembros y otras universidades en el Perú. Tuning, este es un documento final de un estudio sobre creditaje, estandarización, uniformación de creditaje, de créditos. Importante ver que allí, de las universidades que están conformando, en el Perú, está nuestra Universidad Mayor y están otras universidades. Antecedentes del sistema de créditos, el contexto europeo, el contexto asiático, el contexto latinoamericano, pero yo quiero compartir con ustedes algo que he resaltado acá. Y hay que reflexionar, todos los presentes, ¿no? Dice, perfil centrado en el estudiante. ¿Qué significa el perfil centrado en el estudiante, por ejemplo? En América Latina se ha llegado a un consenso respecto de las ventajas de incorporar a los procesos de formación profesional la definición de perfiles de egreso por competencia y de currículos centrados en el estudiante, con la identificación de los resultados de aprendizaje efectivos efectivos de los que los estudiantes deben dar cuenta a lo largo de su proceso de formación. Comprender el proceso educativo desde el estudiante y desde lo que éste debe poseer como resultado de aprendizaje cambia el enfoque que tradicionalmente se ha tenido en la instancia formativa. Desde un enfoque tradicional comprendido como transmisión y adquisición de contenidos y centrado en la enseñanza se ha pasado a poner de relieve un proceso centrado en el estudiante, en su aprendizaje y en su capacidad de aprender. Eso significa un cambio de 180 grados de acuerdo a nuestra realidad. San Marcos toma esto también, perfil del egresado. El logro del perfil del egresado está basado en el desarrollo de competencias. La construcción del egresado participa en la universidad, los grupos de interés, los egresados, la profesión. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como miembro del proyecto TUNI, Latinoamérica, adopta las competencias genéricas establecidas en él. En septiembre del 2010, la universidad definió el perfil de competencias, las cuales son las siguientes. Y esto también es lo que se va a llevar a los talleres y de ahí se va a seleccionar el perfil del egresado para la carrera de medicina veterinaria. En docencia, nos dice el modelo San Marcos, el docente es un mediador cuya misión es potenciar las capacidades de los estudiantes y evaluarlos en base en el logro de competencias. ¿Pero a qué se refiere? El docente del siglo XXI basa su metodología en la vinculación horizontal con los estudiantes, entendiéndose que son el centro del proceso de aprendizaje, donde el diálogo y el trabajo en equipo permiten el desarrollo de competencias basadas en los pilares de la educación declarada por la UNESCO. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a convivir. Va dando vueltas sobre ese enfoque de la UNESCO y nos presenta el rol del docente de San Marcos, del cual también tenemos que decolar el rol del docente para la Facultad de Medicina Veterinaria. Y también nos presenta el perfil del docente sanmarquino. 15 competencias que constituyen el perfil del docente para San Marcos y de estos, cuáles serán las competencias para el perfil del docente de Medicina Veterinaria. Pueden ser las mismas, pueden ser otras, pero gira en ese enfoque. Hasta acá se termina esa historia. Enfoque UNESCO, la mayoría de universidades del Perú, San Marcos recién está entrando ahí, pero hay otro enfoque y es el enfoque, llamemos, del modelo peruano, de la política del Estado peruano. Y se funda en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. preocupada por la inclusión social, por la pobreza en el mundo, los marginados, que hay personas que han aprendido un oficio, tienen capacidades y los Estados no lo reconocen, lo cual no es inclusión. Entonces pasa una recomendación. Y cuando estas macroorganizaciones pasan una recomendación, son macroleyes. No se consultan ni en los congresos de esos países, simplemente se cumplen o se cumplen. Y aquí tenemos, por ejemplo, que nos dice la OIT, con su brazo de capacitación, que es el Centro Intramericano para el Desarrollo de Conocimiento de la Formación Profesional, el Finterfort. Nos dice acá, por ejemplo, competencias laborales y formación profesional. Para ellos, las competencias laborales van en línea con la formación profesional. Y este enfoque por competencias es bajo el contexto laboral. Es otro enfoque. Y la OIT, en el año 2004, pasa a esta resolución, que en pocas palabras quiere decir, señores Estados miembros, o sea, los países que integran la OIT, que es la mayoría del mundo, ustedes tienen que establecer mecanismos para cualificar las competencias que se adquieren en el día a día, en el trabajo, o por imitación a los padres, en la calle, y que no necesitan ir a un centro formal educativo para que se conste de que tienen esas competencias, pero que sí lo demuestran. Entonces, la OIT recomienda que estos estados implementen esos mecanismos para evaluar esas competencias y certificar esas competencias. El Perú empieza a hacerlo en los últimos dos, tres años. El Ministerio de Trabajo está evaluando y está certificando competencias laborales de panaderos, de anfitrionas, etcétera, etcétera. Pero el enfoque es eso. Y esto llega a la educación superior. CINEACE, Política del Estado, mediante ley creada en el 2006 y en el 2007, sus órganos operadores, dentro de ellos CONEAO, que tiene que ver con nosotros la educación terciaria, dice en el artículo 11 de su ley, la certificación es el reconocimiento público y temporal de las competencias adquiridas dentro o fuera de las instituciones educativas para ejercer funciones profesionales o laborales. Esto está en la ley, desde el 2006. Ese es el enfoque, desde el mercado laboral, desde la parte productiva, desde la competitividad. Ese es otro enfoque de competencias. Y nos define, CONEAO en el 2009, nos define a las competencias como integrar y movilizar saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales para resolver problemas profesionales en forma autónoma y flexibles en contextos determinados. ¿Qué significa eso? Primero que no habla de conocimiento, dice saberes. El saber es diferente del conocimiento. Yo te conozco, pero no sé de dónde eres. O yo sé que hay un río, Amazonas y Iquitos, pero no conozco Iquitos. Son dos cosas diferentes. Y aquí lo que nos dice, pues, esos saberes hay que integrar y movilizarlo para resolver problemas profesionales. Entonces, la definición lo dice todo. Y ese es el enfoque del modelo peruano. Y bajo eso, los colegios profesionales, algunos, ya están evaluando esas competencias laborales, profesionales, y están certificando competencias profesionales. Esto es lo que se está dando de acuerdo a la política del Estado. ¿En qué consiste eso? En que nosotros, los profesionales, tenemos que tener bien presente qué es nuestra profesión, caracterizar nuestra profesión. ¿Qué es la profesión? ¿Qué resuelve la profesión y a quiénes? ¿De qué se ocupa la profesión? ¿Qué persigue? ¿Qué relaciones se dan? ¿Dónde se refiere a la profesión? Esa es la caracterización. Y ese es el punto de partida. ¿De qué condiciones se desarrolla la profesión? Es lo que todo profesional tenemos que tenerlo muy en claro. Y eso es lo que se conoce como la razón de ser de la profesión. Es decir, el propósito principal. Es lo que nos diferencia a una profesión de otras. Por eso es que hay una profesión médica, una profesión veterinaria, una profesión obstetra, una profesión de enfermería, etc. Porque su propósito principal, su razón de ser, es diferente y tiene que estar bien definido. ¿Y definido en base a qué? A la actividad productiva de la profesión y a los grupos de interés. Aparecen los grupos de interés. Eso es la característica que se conoce como propósito principal. Entonces, este es el enfoque actual que tenemos en la universidad. Ingresan y ingresan. Que hay un proyecto educativo, que hay un plan estratégico. Eso es lo que estamos ahorita en el día a día. Pero, a eso ya se viene certificando y evaluando competencias profesionales, como decíamos, los colegios profesionales. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Todo apunta a este enfoque, apunta a la sociedad. En donde estamos todos nosotros. Entonces, aquí los colegios vienen evaluando competencias y certificando a los profesionales por competencias. Pero resulta de que de aquí hacia abajo todavía no hay una alineación. Y en eso está el Estado peruano en este momento. Y en eso estamos nosotros. Entonces, el punto común es el propósito principal. Entre la formación y el ejercicio profesional. Ahí se debe apuntar el perfil del egreso. Aquí tenemos el perfil, perdón, el propósito de la profesión. Es algo macro. Es el todo. Es la razón de ser. Pero, lógicamente, tiene también, pues, sus segmentos. Tiene sus componentes. Tiene sus partes. Y en este enfoque, que es el análisis funcional, eso se llama unidades de competencias. O sea, por campos. Yo soy competente. Soy veterinario. Soy competente para el campo pecuario. Pero no soy competente para animales menores. Por ejemplo, por decir algo que nos diferencia, ¿no? Y cuando esas unidades de competencia descansan en actividades que solamente el profesional puede hacerlo, ya no se puede descomponer, esas ya son las competencias profesionales. O sea, son las capacidades que el profesional es capaz de hacerlo solo para resolver problemas, integrar y movilizar saberes. Y se dice que es capaz cuando puede medir, puede comunicar, puede inferir, puede deducir, puede resolver problemas. Un verbo de acción define a una competencia. Todo eso es una dinámica que los colegios profesionales y los expertos en determinados perfiles de competencias ya lo han hecho en algunos colegios y en otros no todavía. Entonces, ¿qué pasa? Si estos elementos de competencia, conjuntamente con su unidad que lo contiene, se comprenden, se hace una comprensión, eso es lo que se llama la norma de competencia. Entonces, el perfil del egreso, de acuerdo a este modelo, tiene que apuntar hacia esas normas de competencia. Dicho de otro modo, la norma de competencia debe dirigir la formación profesional en base a competencias de acuerdo a este modelo, que es el modelo peruano, y hay ley y todo eso. Entonces, en nuestro país, tenemos que se está dando el proceso de certificación de competencias profesionales como política del Estado, y también se está dando el proceso de acreditación de las universidades de sus carreras profesionales como política del Estado. El puente común son los grupos de interés, porque son los mismos grupos de interés que participan para intervenir en ejercicio profesional, así como también para la formación profesional. El grupo de interés es el puente, es el nexo en este enfoque por competencias de acuerdo al modelo peruano. De esa manera, se cierra el círculo de la calidad. El empleador, las empresas, la sociedad, que requiere profesionales competentes, profesionales que generen confianza, es decir, que se desempeñen por competencias, y una entidad que depende del colegio, que certifique que efectivamente ese profesional demuestra, cumple las normas de competencia profesional. Por lo tanto, la entidad formativa, y en eso estamos nosotros, tiene que alinear para cerrar ese circuito. El modelo de calidad para la acreditación de las carreras nos dice lo siguiente, en el criterio evaluación de aprendizaje y acciones de mejora, dice, las evaluaciones consideran principalmente los conocimientos, habilidades y actitudes declaradas en el perfil de la iglesia. Eso se refiere a capacidades. Nos dice también que la obtención del título profesional implica la realización de un trabajo de fin de carrera profesional donde se apliquen los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas. Eso son capacidades. Nos dice también el modelo que los contenidos no tienen valor por sí mismos, cobran sentido al trabajarse articulados con la problemática del campo profesional de la cual se parte y adquieren en ella dimensión de instrumentos necesarios para el desarrollo de capacidades. Es más claro. Nos dice, mira, tus contenidos curriculares tienen que venir afuera para que tú desarrolles competencias en base a lo que pasa afuera en el día a día. Pero todavía está así. Nos dice el modelo, el sistema de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en actividades específicas, trabajos encargados, prácticas, talleres, seminarios y otras, responde a los objetivos o competencias y contenidos de eso. Todavía lo dejan en los objetivos o competencias. Cualquiera lo lo hace. Y en ese contexto, ya están acreditando algunas carreras. Sabemos, ontología que hay tan heredia, educación de la Universidad Privada de Piura, ciencias marítimas de la Escuela Naval, la carrera profesional de enfermería de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, la carrera de educación primaria de César Vallejo, filial Chiclayo, recientemente la carrera de ingeniería industrial de la Universidad de Hermilio Valdizán y ya pasó la evaluación externa, la carrera de obstetricia de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, lo cual es muy probable que pronto ya tenga su acreditación y ya sean siete carreras y este año se cree que íbamos a llegar a treinta carreras y acreditadas por Conejo. Contundente es la ley universitaria, el proyecto de la ley, donde dice con respecto a diseño curricular, cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuya al desarrollo del país. Todas las carreras en la etapa de pregrado se definen según módulos de competencia profesional. Todas las carreras en la etapa de pregrado se diseñan según módulos de competencia profesional. De manera tal que la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado para facilitar la incorporación al mercado laboral. Mercado laboral. El enfoque de la Organización Internacional del Trabajo, el enfoque de la política del Estado peruano. Entonces, ¿cómo viene ahora esta prospectiva? Primero, primero, se parte de la sociedad, de la empleabilidad, del día a día, de la empresa, de la actividad privada, de lo que está pasando, la demanda social, etc. Para que se llegue ahí, tenemos que certificar competencias, pero competencias profesionales. Y esas competencias profesionales pueden ser adquiridas fuera o dentro de las instituciones educativas como esta. En el caso de las instituciones educativas, esas competencias deben estar en el perfil del egreso, conjuntamente con los valores. Y las competencias se sustentan en capacidades, y las capacidades se sustentan en destrezas, y las destrezas se sustentan en habilidades, y las habilidades es de acuerdo al esquema mental, a los paradigmas. Y ese es otro tema. De esta manera, el enfoque curricular se hace en base a módulos de competencia profesional. Lógicamente, para que esto se cumpla, tiene que haber siempre un proyecto educativo, un plan estratégico, tiene que haber un perfil del ingreso, para que garantice esa coherencia hacia la sociedad. Y en eso estamos. Y en eso San Marcos nos está convocando a estas jornadas. De tal manera que la novedad de la ley es que no necesariamente alguien que venga a la universidad tiene que terminar para adquirir esas competencias laborales. Por eso dice, al final de cada módulo puede tener certificado. De repente, en el tercer año acá, en la profesión veterinaria, ya salgan personas que tienen las competencias, llámense técnicas, por decir, de vacunación, de castración, no lo sé. Pero esa es la idea. O sea, que las personas se interen en el mercado laboral, de repente ese joven no puede terminar por A o B la carrera, pero ya puede ejercer, puede trabajar y puede ayudarse, y puede retroalimentarse. Y se hace más productivo, y el país más productivo, y el impacto va hacia la competitividad del país. Esa es la idea y el enfoque de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso que, de repente, en el tercer, cuarto año, ya muchas personas de diversas carreras ya están en el mundo laboral, lo cual no sucede ahora. Y para entender mejor esto, el Ministerio de Economía y Finanzas, como es quien nos da el presupuesto, los fondos, desde hace dos años, ha enfocado el famoso presupuesto por resultados. Y aquí en San Marcos y en todas las universidades se están llevando ese tipo de talleres para comprender de qué se trata este presupuesto. Y en pocas palabras, ese presupuesto se trata de que los fondos se van en esta dirección, hacia el logro de personas que tengan la capacidad de ser productivas. En otras palabras, puedan trabajar y puedan estudiar. Entonces, aquí, en este proyecto, en este presupuesto por resultados, fijémonos de qué se tratan las mesas temáticas. Primera mesa. Currículos de carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales. Procesos productivos. El Estado dice, te voy a dar los fondos, pero alíñame tu currículo hacia eso, a que los que se están formando sean productivos. Ese es el mensaje. Luego, el Estado, para que tenga cierta garantía de que va a ser así, bueno, pues implementa un sistema de gestión de la calidad en tu carrera. Gestión de la calidad en las carreras profesionales en la mesa 2. Y tienes que tener los mejores profesores. No se puede enseñar o pretender que otro haga lo que tú no haces. Programa de fortalecimiento de capacidades de evaluación de desempeño. Y para eso, te voy a dar la infraestructura necesaria. Vas a tener tu presupuesto para eso y en eso está ya el presupuesto por los Estados. Esto para entender cuál es la política del Estado. ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es el gran problema para nuestro país de un estudio de varios años, diez tal vez, que el MERS encargó a los expertos y es una publicación muy voluminosa en la cual llegan a la siguiente conclusión? ¿Cuál es el problema de nuestro país? Inadecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional. ¿Y qué pretende el MERS con este presupuesto por resultados? Pretende resultado específico adecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribución al desarrollo nacional. Reflexiones finales para compartir. Primero, que estamos viviendo en un país que es el Perú que competitivamente está con todos los problemitas de la crisis mundial y que nos llegó y todo eso. Vamos a seguir creciendo. Competitivamente estamos al nivel de Brasil, estamos al nivel de México, España, India, esta superpotencia, estamos un poquito menos que China, estamos un poquito menos que Chile, lo cual significa que con un esfuerzo, con una mejor educación, podemos liderar la competitividad en Sudamérica. Estamos a un pasito, estamos en 4.20 y Chile está en 4.60. Bueno, ni hablar de Estados Unidos, está muy lejos, pero tenemos esa oportunidad, esa es una gran reflexión que debemos compartir. Y la segunda es que de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, vemos este crecimiento en líneas amarillas que es el sector agropecuario, crece más que el sector minero y ya se estancó y entró en recesión. el sector agropecuario si vemos por los años 92 por decir, era de 6.000 versus al 2010 18.000 se ha triplicado en menos de 10 años. Lo cual nosotros que estamos en ese campo debemos muy bien parar las antenas. Es un sector que está creciendo y no va a hacer que crezca a espaldas nuestras. Mientras que la minería se estancó, el sector pesquero va por abajo en el crecimiento, entonces eso es lo que orienta un currículo por competencias laborales. Si vemos que el sector está ahí pues enfilamos hacia eso, ¿no? En fin, esas reflexiones finales de esta presentación los dejo acá y con eso terminamos esta presentación. Muchas gracias. Tenemos ahora al doctor Miguel Ángel Vilca conocido por todos nosotros con el tema perspectivas para el diseño curricular basado en competencias y el modelo educativo San Marcos. Muy bien, entonces el tema que vamos a desarrollar es perspectiva para el diseño curricular basado en competencias y el modelo educativo San Marcos. El contenido de la presentación va a ser el siguiente. Vamos a tocar primeramente el modelo educativo, luego vamos a ver algo sobre la competencia, la perspectiva para el diseño curricular y terminaremos planteando algunas conclusiones que espero que ustedes las hagan también junto conmigo. El modelo educativo San Marcos en MEN. ¿Qué cosa viene a ser esto? Este modelo educativo no es otra cosa que el documento institucional conceptual, científico, filosófico y aplicativo se entiende que tanto el pregrado como el posgrado tiene que estar manejado en base a este modelo educativo. Este modelo educativo se asienta en una fundamentación pedagógica en la realidad socioeducativa del país y por supuesto en las megatendencias y tendencias educativas internacionales. Eso es lo interesante. Es decir, por primera vez en la historia de San Marcos entramos en este siglo XXI a tomar en cuenta a todo el mundo en el cual nos encontramos. El modelo educativo tiene unos documentos en los cuales se basa y es importante que en algún momento le demos una ojeada. En primer lugar está el plan bicentenario que va a llevar a Perú hasta el 2021. Luego tenemos el proyecto educativo nacional que también va hasta el 2021 y por supuesto se basa en las normas y directivas del CINEACE. Entonces estos son los tres documentos esenciales para entender cómo es que está planteado el modelo educativo. Este modelo educativo integra estos ejes transversales. Empieza con el aprendizaje centrado en el estudiante, la educación a lo largo de la vida, la formación basada en competencias, la ética universitaria, la investigación, la innovación universitaria, la responsabilidad social universitaria y la cultura y calidad educativa. Como ven ustedes se plasma claramente todo lo que mencionó el doctor Angulo vigente para el mundo sustentado por la UNESCO y también por la OIT. Entonces todo esto está integrado pues en el modelo educativo de San Marcos. La educación a lo largo de la vida que ya es el concepto que se está manejando hace mucho tiempo concibe en el caso de San Marcos una formación inicial y ojo que está orientando la formación integral y esto hay que tenerlo muy claro es formación integral. Luego pasamos a una formación especializada en el segundo nivel que tiene que ver con el concepto de formación continua y involucra a todos los posgraduados y habla sobre la especialización la actualización el perfeccionamiento y el tercer nivel es el relacionado con la cuestión de la investigación los investigadores de alto nivel. Entonces estos son los tres niveles que está considerándose en el caso de San Marcos y en relación a la formación basada en competencias ¿no es cierto? Acá adopta San Marcos una visión educativa de formación integral socio-humanista formación integral socio-humanista ¿no? O formación ética para la vida que abarca los saberes que ya mencionaba ¿no es cierto? y ojo la formación basada en competencias se desarrolla en y para responder a contextos complejos es decir contextos holísticos que involucran todas las condiciones situaciones y elementos de la realidad. Los componentes del modelo educativo hablan de un currículo para la formación integral con calidad académica se basa en el perfil del egresado con una docencia adecuada una gestión del conocimiento que permite que se logren los objetivos educativos incluye la investigación formativa hay una contextualización de la formación universitaria involucra también la difusión de la producción intelectual científica y cultural incluye la extensión universitaria y la previsión social y por supuesto la parte relacionada con la evaluación del aprendizaje estos son los componentes del modelo educativo es decir todos aquellos niveles en los cuales tenemos que trabajar pero este modelo educativo requiere de una articulación es decir llevar de este plano ontológico epistemológico filosófico hacia la realidad concreta del día a día y en eso pasamos pues de un modelo educativo tenemos que pasar por la etapa de la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje y esto aterriza en el currículo y el currículo es el que lo manejamos día a día en la aplicación didáctica en las clases entonces como ustedes se habrán dado cuenta ya estas jornadas curriculares nos están ubicando en este lugar ya contamos con esto y ahora vamos a entrar acá y luego pasaremos aquí y finalmente terminaremos acá en la articulación de este modelo educativo la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje que es lo que tenemos que tener muy claro este caracteriza el rol del estudiante caracteriza el rol del docente y el rol de los medios y técnicas de enseñanza son tres elementos entonces que tenemos que tener muy claro cómo van a funcionar y cuando hablamos del rol del docente entonces cómo vamos a ser los profesores esta concepción es una propuesta que caracteriza las interrelaciones de los actores del proceso con la búsqueda del conocimiento considerando el contexto social histórico geográfico y cultural y esto es muy importante considerar es todo el contexto entonces una revisión breve de los roles ¿no es cierto? el rol del estudiante de San Marquino entonces se entiende que el estudiante de San Marquino ya no va a ser el elemento que se ubique en el salón a recibir una serie de conocimientos sino que pasa a ser el protagonista del proceso del aprendizaje con un rol activo y tiene algunas características pues por ejemplo es ético solidario aplica sus conocimientos en la práctica desarrolla sus capacidades desarrolla un pensamiento crítico y autocrítico es líder en iniciativa y emprendimiento trabaja en equipo se comunica con propiedad en forma oral y escrita y en un idioma extranjero también toma decisión no resuelve problemas maneja y gestiona las TIC interviene en el proceso de investigación y valora y promueve la diversidad y multiculturalidad entonces ese es el papel que tiene que desempeñar el estudiante en este en este nuevo proceso de enseñanza aprendizaje ¿no? y eso hay que tenerlo claro entonces porque todas las actividades que van a desempeñar tienen que permitirle desempeñar ese rol y en este campo en este camino el rol del docente viene a estar dado por estos cinco elementos ético intelectual crítico transformador promotor de la cultura y la difusión de la ciencia y la tecnología prioriza el aprendizaje para lograr el desarrollo pleno de las capacidades realiza investigación orienta procesos de producción y aplicación de nuevos saberes es un agente de cambio ¿no? que favorece la cohesión social y contribuye al desarrollo sostenible y racional eso es interesante cohesión social y contribuye al desarrollo ¿no? y realiza la labor de tutoría académica evidentemente esto es una un requerimiento indispensable para poder orientar al estudiante para que desempeñe el rol que se le ha asignado el rol de los medios va a depender de cómo se cuestiona el conocimiento y ahí para eso tenemos que tener muy claro la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje eso tenemos que tener muy claro la universidad ¿qué es lo que hace? la universidad lo que hace es proponer una serie de estrategias pero ¿cómo se va a manejar estos medios? dependerá de los profesores y las estrategias que propone San Marco es la implementación y masificación de las TIC la implementación del sistema de información y comunicación institucional nada puede avanzar si no existe este sistema mejora el soporte para la gestión del conocimiento en función al campo virtual la revista científica la base de datos redes académicas el software el hardware o sea todos veanlo como estrategias mejora la gestión y mantenimiento de la infraestructura y equipos de laboratorio implementa procesos de gestión y divulgación del conocimiento hay capacitación continua de la comunidad universitaria en la gestión del conocimiento se hace entonces se vuelve concreto el asunto de la educación para la vida fortalecer la política de gestión de los fondos editoriales y la virtualización del acervo bibliográfico entonces esta zona se te dije que la universidad comienza a montar para que nosotros podamos llevar adelante nuestra tarea y en cuanto a los perfiles o sea que cosas necesitamos tenemos el perfil del egresado y este perfil del egresado tiene que ser construido construido no está construido todavía tiene que construirse y para construirlo la universidad señala las competencias genéricas que debe tener el egresado San Marquino lo que es decir lo que va a caracterizar a todos los que salen de San Marcos independientemente de la carrera de la cual procede pero ya en la carrera los grupos de interés que van a señalar las competencias requeridas para la empleabilidad dentro del material que se ha distribuido a todos los profesores se alcanzó una tesis hecha en la década a fines de la década del 90 ¿no es cierto? donde se hizo un estudio con los empleadores de los egresados de esta casa de estudios y ahí se señala una serie de competencias que ellos valoraban ¿no es cierto? entonces conviene que lo tengan en cuenta porque parte entonces del trabajo ya está hecho los egresados son el otro elemento que deben de señalar las competencias genéricas requeridas es decir una cosa es lo que quiere el empleador y otra cosa es lo que el egresado siente que requiere para poder desempeñarse con éxito ¿no es cierto? y esto pues lo lograremos en la medida que desarrollemos un sistema de seguimiento del egresado donde podamos compartir con ellos sus inquietudes y de otro lado tenemos la profesión que señalará las competencias específicas de la carrera y esto tiene pues visos internacionales porque nuestra carrera no es una carrera nueva es una carrera que existe en el planeta hace mucho tiempo ¿no? entonces todo el mundo sabe qué cosas hacen los médicos veterinarios ¿no? entonces las competencias específicas ya tienen una regambre internacional muy clara y eso tenemos que tenerlo en cuenta no hay que olvidarse que este perfil debe tenerlo elevezado porque no sabemos dónde va a ser el ejercicio profesional ¿verdad? entonces los conceptos de local o solo nacional incluso regional este hay que mirarlos con cierto cuidado pensando en contextos globales ¿verdad? luego tenemos el perfil del egresado san marquino este perfil del egresado san marquino evidentemente es el perfil que debe caracterizar a los que egresan de san marco y tiene que estar referido exclusivamente a las llamadas competencias genéricas y en ese sentido las competencias genéricas prioritarias del egresado san marquino son estas que se señalan acá ¿no? prioritarios prioritarios pero esas prioridades esa prioridad ha sido designada en un momento este específico por personas que no necesariamente tenían claro en qué consistían estas competencias y también ustedes deben haber oído hablar en algún momento que este modelo educativo de san marcos y todos estos perfiles están en proceso permanente de construcción por eso que tiene que ser llevado a nuestras jornadas curriculares por eso que tenemos que evaluarlo cuidadosamente ¿no? para lograr nuestro aporte y enriquecer esto de acá de repente son menos de repente son más ¿no es cierto? ahí la tarea pero también tenemos el perfil del docente san marquino también hecho por un grupo de profesores ¿no es cierto? y entonces también debe ser revisado cuidadosamente ¿no? compromiso ético el dominio de la especialidad las estrategias innovadoras que hace proyectos de investigación una formación científica humanística tecnológica y social capacidad de trabajar en equipo ¿no? liderazgo dominio de la comunicación oral y escrita capacidad tutorial conocimiento de segunda lengua dominio de las TIC innovador creativo emprendedor comprometido con el desarrollo sostenible y racional es decir fíjense ustedes el perfil del docente san marquino una evaluación del docente tendría que pasar por averiguar primero si cumple con todas estas competencias una auto evaluación pasa porque el profesor se evalúe a sí mismo contra estas competencias de manera que su plan de trabajo debe estar orientado en primera instancia a lograr estas competencias o las competencias que nosotros establezcamos ¿verdad? entonces eso hay que tenerlo muy claro bien ahora veamos sobre las competencias todo lo que hemos referido está en el modelo educativo de San Marcos ¿no es cierto? y tiene que ver pues con la tarea que vamos a ver vamos a ver el asunto de las competencias las competencias hemos visto que tratan pues de o deben desarrollar una formación integral pero ¿qué significa integral? ahí está la clave ¿no es cierto? entonces hay que ponerse de acuerdo lo que significa integral y para saber qué cosa es integral tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones del desarrollo humano y estas dimensiones del desarrollo humano son esta la dimensión cognitiva que es la manera como los seres humanos procesan la información están los procesos corporal se refiere a la estructura física del ser humano en la manera como esta es significada por la cultura ¿verdad? entonces ahora vemos que cuando nos decían que hay que estimular el deporte tiene pues una razón de ser no es de ahora ¿no es cierto? pero ahora ya sabemos que es parte del desarrollo humano la dimensión social interacción con otras personas para llevar a cabo los procesos de convivencia y de trabajo colaborativo ¿no? la dimensión comunicativa el lenguaje es el vínculo con el cual se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto ¿no? en interacción con los otros y el mundo ¿eh? y aquí tenemos los procesos pero también existe la dimensión ética capacidad de tomar decisiones asumiendo la responsabilidad de los actos mediante la conciencia y las acciones y el hacer parte de aquello sobre lo cual se actúa etcétera pero también hay una dimensión lúdica ¿verdad? una dimensión laboral ¿no? la realización de actividades dirigidas a un fin externo pero también está la dimensión espiritual entonces hablar de una formación integral es hablar de una formación en todos estos campos así no hincapié pues en lo que corresponde ¿verdad? bien pero también cuando hablamos de competencias es necesaria que veamos la diferencia de la competencia con otros conceptos cercanos y aquí tenemos un talón de Aquiles y lo hemos visto en todos aquellos que han intentado trabajar con el asunto de las competencias antes de haber teorizado lo suficiente sobre el significado de esta en el contexto de la educación en el siglo XXI ¿no? por ejemplo se puede confundir con la inteligencia con los conocimientos con las funciones pero esta es la definición de inteligencia esta es de conocimiento estas son de las funciones y acá está la diferencia con las competencias ¿no es cierto? muy bien con las calificaciones profesionales también se han confundido ¿no? pero yo voy a hacer hincapié en algunas cosas que se mencionan corrientemente cuando se hablan a nivel educativo después de todo ustedes van a tener esta presentación para revisarlo con paciencia en relación a las actitudes se refiere a potencialidades innatas que los seres humanos poseen y necesitan ser desarrolladas mediante la educación esas son las actitudes ¿no es cierto? las competencias son actuaciones que se basan en el desarrollo efectivo de las actitudes y su puesta en acción en situaciones concretas entonces las competencias son más que actitudes ¿verdad? capacidades son condiciones cognitivas afectivas y psicomotrices fundamentales para aprender denotan la dedicación a una tarea son el desarrollo de las aptitudes las competencias tienen como uno de sus componentes a las capacidades son más entonces las competencias que las capacidades las destrezas son las habilidades motoras requeridas para realizar ciertas actividades con precisión esas son las destrezas entonces las competencias tienen base en esto pero no son las habilidades son procesos mediante los cuales se realizan tareas y actividades con eficacia y eficiencia las competencias van más allá de eso ¿no? procesos que ponen en acción buscando la eficiencia y la eficacia pero integran comprensión de la situación conciencia crítica espíritu de reto responsabilidad por los agentes y desempeño basado en indicadores de calidad entonces no confundamos competencias con aptitudes capacidades destrezas o habilidades ¿no? tampoco con actitudes actitudes son disposiciones afectivas a la acción ¿no? las competencias son mucho más que ellas entonces esto repito es clave para no cometer errores cuando uno comienza a trabajar con la empresa en esto necesitamos ponernos todos de acuerdo para que hablemos en lo mismo con los mismos términos con los mismos significados y usemos de manera adecuada todo lo que hay que escribir diferencias entre objetivos indicadores de logro estándares y competencias en educación básica y media un error frecuente que ha ocurrido ha sido la participación de educadores expertos en la educación básica y en la educación media y que los hemos traído a la universidad para que nos cuenten su versión de cómo manejan las competencias bueno en este momento ya se sabe que esas concepciones son válidas para esos niveles pero no necesariamente son válidas a nivel de la universidad y por eso traigo esta cosa para que la tengamos en cuenta ¿no? los procesos indican el ámbito específico del desarrollo humano en el cual se proyecta la necesidad de los objetivos plantean los propósitos generales del proceso pedagógico y didáctico consensuados con la sociedad indican el aprendizaje que se espera desarrollar mediante la labor docente ¿verdad? el currículum está basado en objetivos ¿verdad? no hay nada que hacer los indicadores de logros comportamientos manifiestos ¿no? estándares metas específicas que deben alcanzar las competencias son mucho más complejas que esto de acá entonces tenemos que saber la diferenciar no es válido lo que alguna vez se ha visto que agarran el objetivo y le cambian el verbo la forma como se escribe y lo transforman en competencia eso es un absurdo por eso es importante que sepamos las diferencias porque así no se hacen las competencias así no se describe ¿no? hay que tener claro entonces estos conceptos antes de entrar a trabajar con ellos ahora bien veamos las perspectivas para el diseño curricular basado en competencias algunos conceptos ¿no? objetivos habilidades y contenidos la costumbre de manejar estas cosas hasta el momento actual por la docencia universitaria obliga que tengamos que tener en cuenta estos elementos ¿no? que es un objetivo ¿no? las competencias no son conductas concretas evaluadas al final sino son desempeños ¿vieron? las habilidades ¿no? las competencias como desempeños integrales se basan en habilidades pero integran también otros sabores y en cuanto a los contenidos que es lo que manejamos de manera extraordinaria y por eso nuestros ciudadanos son tan grandazos ¿no es cierto? las competencias se apoyan en los contenidos para afrontar situaciones y problemas y problemas del contexto del contexto entonces eso que veíamos hace un rato del contexto comienza a adquirir cada vez una importancia mucho mayor porque es en base al contexto que vamos a a trabajar con las competencias entonces ¿qué cosa viene a ser una competencia? viene a ser una actuación integral que se hace con idoneidad buscando el mejoramiento continuo y con ética que implica el desarrollo y aplicación de estos saberes de forma articulada el saber ser el saber convivir el saber hacer y el saber conocer ¿para qué es esta actuación integral? para resolver problemas del contexto y el contexto entonces no puede ser solamente local no puede ser nacional no puede ser regional en el contexto debes incluir lo global lo mundial más aún una carrera como la nuestra que tiene vigencia y pertinencia mundial ¿no? entonces esta es la definición que ahorita está en boga que es la que realmente se está haciendo adoptada por todos aquellos países que están destacándose en el manejo de las competencias en sus sistemas educativos y en esto me estoy hablando de lugares de países sumamente avanzados que están yendo a la cabeza del desarrollo mundial estoy hablando de Corea del Sur de Vietnam de Singapur de China ¿no? mientras que Europa comienza la vieja Europa comienza a incorporar este concepto y los Estados Unidos también recién comienzan a incorporar estos conceptos ¿no? entonces de eso se trata ahora ¿y qué son los problemas del contexto? son los retos de la formación pues yo tengo que formar al estudiante para que pueda resolver ese problema del contexto si lo hago lo voy a volver competente ¿no? entonces competencias son los desempeños integrales esperados en los estudiantes para resolver estos problemas del contexto y para eso tiene que aplicar criterios y tiene que mostrarse evidencias en el proceso formativo que son las pruebas de formación de las competencias ante problemas muy bien pero hasta ahí vamos bien ahora veamos qué cosa hay en la cuestión esta de las competencias hay diferentes enfoques y que a este momento ya necesitamos aclararlo porque nuestro reto va a ser en coger estas competencias y ver cómo integramos todo lo que nos dijo Pedrito con lo que nos hace falta tenemos el enfoque funcionalista de las competencias el enfoque conductual organizacional el enfoque constructivista y el enfoque soso formativo que es el vigente en estos momentos ¿no? este es el enfoque nuevo este es el enfoque basado en el pensamiento complejo el enfoque que busca la formación integral de los líderes en el enfoque funcionalista está orientado al desempeño de las funciones laborales profesionales se basa en las funciones y aplica como método el análisis funcional este es el que se usa en el Perú para establecer las competencias profesionales ¿por qué? porque son pues de las funciones profesionales eso es lo que se ejerce ahí se necesita el propósito de la carrera y las competencias y el profesionalista se certificaba en esas competencias porque eso es lo que él hace ¿no es cierto? por eso le van a pagar ese es su aporte a la sociedad concretamente ¿no? por eso tiene ese enfoque el enfoque conductual organizacional ¿no es cierto? es una actuación que en base en conductas que aportan ventajas competitivas a las organizaciones ese es el enfoque que se le ha hecho el enfoque constructivista ¿no? tiene estas características pero el enfoque socio-formativo lo que busca son actuaciones integrales para resolver problemas de la vida con idoneidad con ética y con mejora continua ¿vieron? por eso que San Marcos habla de ese tipo de formación las competencias como actuaciones éticas desarrollabilidad de pensamiento complejo involucra el proyecto ético de vida y un emprendimiento creativo ¿no? la epistemología es compleja y la metodología científica es contraria y reflexiva entonces ese es el enfoque que tendríamos que usar en la formación profesional sumado a este enfoque en la parte terminal entonces son dos cosas que tenemos que tener claras el enfoque socio-formativo ¿qué busca? ¿qué busca? ¿no? busca generar condiciones ambientes y procesos necesarios para los estudiantes familias docentes y directivos posean una sólida formación integral cuando Perito decía que tienen que ponerse al mismo nivel los docentes y los estudiantes no es que nos pongamos en el mismo suelo todos sino que al momento de trabajar entendamos que el aprendiz no solo es el estudiante el profesor también es un aprendiz allí ¿no? y el directivo no se vive eso es lo que significa la posición horizontal todos vamos a ir aprendiendo aprendemos cotidianamente ¿no? ¿para qué se hace esto? para afrontar los retos de la realización personal el tejido social la recreación el desarrollo socioeconómico el conocimiento científico y el equilibrio ambiental es para eso entonces allí hay un nuevo paradigma de la educación universitaria de la formación profesional valia perfectamente y exclusivamente para el nivel de pregrado para la licenciatura porque en el posgrado ya se trata del perfeccionamiento pero ¿de quién? de una persona que ya está formada por eso que los ciclos son mucho más cortos y mucho más en profundidad y el currículum ¿cómo viene a ser así? ¿no? viene a ser de esta manera si lo vemos desde el punto de vista de los procesos hay una parte de entrada una parte de procesamiento y una parte de salida quienes gestionan el currículum tienen que planear todo actuar evaluar y de otra vez aquí está el ciclo de DEMI ¿no es cierto? que implica el mejoramiento continuo ¿y qué pasos habría que dar? empezar con un liderazgo y trabajar en equipo porque el currículum no se puede no lo puede construir una persona como ocurrió en el pasado sino tenemos que construirlo todos entonces tenemos que aprender a trabajar en liderazgo y trabajar en equipo segundo paso comprender claramente el modelo educativo institucional el tercer paso estudio del contexto que involucra todo esto el cuarto el proceso proceso de egreso entonces estamos acá proceso de egreso la salida ¿cómo va a salir? perfil de competencia pero no basta con que tengamos un perfil porque este señor va a ir a trabajar fuera tenemos que saber que realmente tiene este perfil y por eso tiene que haber una evaluación de salida y seguramente que detectaremos en algunos ¿no? que no tienen todo el perfil entonces tendrá que haber un refuerzo de competencia para estar seguro de que el producto del esfuerzo de la institución realmente se logra y puede ubicar o puede lograr la famosa empleabilidad ¿no? bien si nosotros sabemos qué cosa es lo que vamos a sacar la lógica indica que podemos establecer con quienes vamos a empezar el proceso y por eso el siguiente paso es el proceso de ingreso ¿quiénes van a ingresar? aquellos que tengan un determinado perfil de ingreso y para ello lo que tenemos que hacer es la evaluación de entrada que equivale al examen de admisión pero tiene que tener el 100% de las competencias o vamos a aceptar un nivel de tolerancia de repente nos vamos a ver obligados a aceptar un nivel de tolerancia porque si no de repente nos quedamos sin ingresantes ¿no es cierto? entonces tendrá que haber un refuerzo de competencias y ahí es donde aparece pues este ciclo cero ¿no? talleres etcétera de acuerdo a las competencias que se requieran que están dichos de paso están sucediendo acá en nuestro medio aunque no se hace público pero hay unidades que están avanzando en esto logrando una serie de recuperaciones con los ingresantes ¿no? pero en la medida que se organice entonces esto será muy fuerte luego de eso que viene si tenemos el perfil de egreso tenemos el perfil de ingreso viene la malla curricular establecer cómo va a ser todo este trabajo luego las normas claves de formación y evaluación porque tiene que haber pues normas cómo se va a trabajar en el proceso formativo pero también normas que van a indicar cómo se van a evaluar porque las competencias no se evalúan de la manera tradicional y vamos a necesitar tampoco de cinco semanas al año que se dejan en blanco para tomar exámenes porque los exámenes van a ser una cosa que va a tener que desaparecer ¿verdad? entonces tiene que haber normas muy claras luego de eso la planeación de la gestión académica porque ya tenemos que gestionar todo este elemento ¿no es cierto? pero también vamos a requerir que la gente es decir nosotros personal administrativo maneje todos estos nuevos conceptos entonces se necesita gestión del talento humano gestión del talento humano el siguiente paso ya viene la planeación de proyectos formativos que ya involucra acciones mucho más complejas en este camino y luego viene la planeación y gestión de los recursos ya para la aplicación entonces esta es la secuencia la hoja de ruta que habremos de seguir estamos recién tomando conocimiento y tratar de empezar en este nivel sin embargo ya escuchamos sobre los contextos entonces los contextos no son lo que a mí se me ocurre lo que a ti se te ocurre o lo que se nos ocurre a un grupito los contextos son bastante complejos por la connotación que tienen ahora involucran todos estos aspectos a nivel internacional y a nivel nacional ¿no? bien y fíjense que en el centro y lo más importante está la mediación mediación ¿qué viene a ser la mediación? acciones sistémicas basadas en la resolución de problemas de contexto cuyo objetivo cuyo objetivo final es la formación integral de eso se trata y para esto es utilizar criterios y aplicar de principio el mejoramiento continuo planear hacer verificar y actuar ¿no? principio elemental de gestión de calidad entonces esto viene a ser la mediación la mediación de la formación y evaluación ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer para hacer esta mediación? utilizar estrategias basadas en proyectos los proyectos formativos estrategias del aprendizaje experiencial nuestras famosas prácticas ya no pueden ser solamente demostrativas con el decano conversamos el otro día y me decían uy eso está bien complicado porque hay que poner esto hay que poner lo otro estaba pensando él en esto la experiencia del aprendizaje experiencial pero también hay estrategias de búsqueda selección organización de la información y aquí aparecen cosas que ustedes han usado seguramente varias veces los mapas conceptuales los mapas mentales ¿no? etcétera pero también estrategias de formación de conceptos científicos y aparecen nuevas herramientas la cartografía conceptual por ejemplo ¿no? y estrategias metacognitivas o sea ya son cosas nuevas entonces ¿necesitamos nuestra capacitación? sí pues porque todos necesitamos comenzar a manejar estas cosas no son complicadas pero sí son nuevas algunas las hemos estado usando de repente con otro nombre ¿no? tendremos que adecuar los recursos necesarios son físicos equipos y materiales bases de información laboratorio convenios prácticas todo esto hay que gestionar no es una novedad porque eso ya lo sabíamos lo tenemos pero no sistematizados ni debidamente organizados ¿no? administrados entonces ya sabemos que se requiere eso y la competencia es ¿cómo se evalúa? ¿qué evaluamos en las competencias? los desempeños respecto a las competencias de egreso pues es clave que fijemos bien nuestra competencia de egreso ¿con qué referentes evaluamos con niveles de desempeño integrando los criterios y las evidencias? ¿cómo evaluamos las competencias? con problemas del contexto cada disciplina cada asignatura tiene sus propios problemas de contexto ¿no? yo que me muevo en el campo de la inspección de alimentos por ejemplo la parte de camales los camales tienen su propio contexto tiene una problemática internacional nacional regional etcétera tengo que conocer perfectamente ese contexto para plantearle el reto al estudiante y así cada una de sus asignaturas ¿verdad? problemas de gasiva lo van las competencias ¿y cómo se retroalimenta el estudiante al sistema educativo? con los desempeños con los logros con aspectos a mejorar con acciones para mejorar muy bien ¿qué competencias requiere el docente para estas cosas de acá? hemos visto el perfil del docente de San Marquino bueno estas son las competencias que requiere un docente para trabajar con este asunto de las competencias requiere trabajo colaborativo que no es lo mismo trabajar en mancha ¿no? trabajo colaborativo trabajo en equipo desempeñando roles aplicando una serie de conceptos principios etcétera algunos de ustedes tienen bastante experiencia en otros somos bien tercos ¿no? pero bueno esa es una competencia que tiene que saber la comunicación por todas las vías ¿no es cierto? todos los documentos la evaluación del aprendizaje tenemos que aprender cómo se evalúan estas competencias ¿no? y ahora comenzamos a preguntarnos bueno y ni siquiera hacemos bien todo tipo de preguntas ahora ¿cómo vamos a hacer? cuestión de entrenar la mediación la mediación del aprendizaje significa el dominio de estas estrategias que hemos señalado entonces los profesores tenemos que entrar en etapa de capacitación y por supuesto la gestión académica todo lo que se gestione para lograr la formación no debe ser ajeno todos los profesores tenemos que aprender ¿no es cierto? porque de una u otra manera cada uno gestiona la parte académica en su sitio si yo soy responsable del curso tengo que gestionar pues mi curso gestión académica el departamento a otro nivel la escuela en otro nivel el exceso en otro nivel el instituto de investigación todos hacemos esto pero ya tenemos que verlo como una competencia ya no yo soy el mesías que se me ocurrió una idea brillante ya no porque ahora se conoce perfectamente los procesos que hay los sistemas que tenemos que poner y todo esto debe estar sujeto a un a mecanismo de evaluación ¿para qué? los mecanismos de evaluación para aplicar pues desde el principio de mejora continua yo detecto donde están las fallas y lo corrijo ¿no? así está la cosa y ahora hacemos hincapié en las competencias directivas trabajo colaborativo por supuesto la comunicación también pero ya la gestión curricular el currículum ya debe ser una cosa que lo maneja el directivo muy bien pero además la gestión del talento humano entonces ya no hay ya no tiene que haber eso de contratame a mí porque son yo creo que necesito ya no tengo un currículum y las áreas tienen que manejarse pues entonces tiene que haber toda una programación y los profesores tienen que ingresar y pasar por una etapa de inducción donde aprendan qué cosa es lo que se requiere para desempeñarse ¿no cierto? igual como los administrativos por supuesto ¿no? la gestión de recursos todos tenemos necesidad de manejar recursos hay quienes son responsables de proporcionar los recursos pero todos pero todos en nuestro nivel tenemos que manejar los recursos la gestión de los recursos la gestión de la evaluación del aprendizaje la gestión de la formación el emprendimiento y acá aparece el emprendimiento ¿no? el directivo tiene que saber hacer emprendimiento ¿no? y la gestión de la calidad del aprendizaje que involucra el manejo de los sistemas de calidad entonces la competencia del directivo ¿qué es el CIFE? el CIFE es un organismo internacional que maneja las competencias y está incluye entre sus directivos y creadores a Sergio Tobón que es uno de los asesores internacionales de 22 gobiernos sobre el asunto de competencias o sea parece que sabe lo que hace ¿no? entonces CIFE es el organismo entonces ellos han estimado que estas son las competencias que se requieren para que podamos manejar esta cosa muy bien en conclusión entonces sabemos a dónde vamos a llegar sabemos que estamos empezando un camino ¿no es cierto? que felizmente nos va a mantener cada día más activos sabemos que tenemos el conocimiento tenemos la experiencia tenemos la tradición de avanzar no por gusto en la universidad nos han tomado de ejemplo en muchas cosas ¿no es cierto? y eso solamente ha significado la preocupación de los profesores de esta casa de estudios por avanzar en el camino que tiene que recorrerse en la universidad entonces este es un nuevo reto estamos en el siglo XXI dejamos atrás lo que lo que tenemos que dejar y tenemos que afrontar este reto nada más espero que en las jornadas saquemos el provecho suficiente en base a lo que hemos mostrado para que sepamos pues a qué cosa corresponde cada una de las cosas que nos piden que no solamente es cuestión de leer cortar y pegar sino hay que meditar un poquito porque esto estamos sintiendo las bases para lo que vamos a hacer más adelante este archivo como el del doctor de este ángulo va a llegar a cada uno de ustedes como solamente su objetivo era hacer una motivación una orientación para que lleguemos adelante las jornadas no se ha profundizado pero afortunadamente como le decía el señor decano en esta facultad existe el know-how y podemos llegar a donde querramos siempre y cuando nos lo propongamos muchas gracias aplausos